Aten es el Sindicato de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. Aten es el Sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba. Junto a ellos luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia. Primero y antes que nada, el agradecimiento, Estela, por su tiempo para con Cartago. Sí. Le quería preguntar, a ver si me puede hacer una pequeña reflexión sobre cómo están encarando los medios de comunicación, toda esta cuestión mediática, la crisis en Venezuela y Ucrania. Bueno, en principio es aterradora, diría yo, la campaña mediática. Es absolutamente falsificada. Miren, estas horas mandaron videos a muchas localidades de Venezuela y a distintas partes, en una de las cuales muestran toros agrediendo a gente y dicen toros, el oficialismo trae toros desde Cuba, como ustedes saben que en Cuba no hay precisamente ganado, toros desde Cuba para agredir a la población. Y hay un toro enganchando a dos. Una cosa que parece de película, parece de sueño, porque no se va a creer tan burdo, que lleguen a cosas tan burdas para tener efecto. Y es una campaña muy brutal porque nadie dice que la mayoría absoluta de los muertos en Venezuela no son de la oposición precisamente, la mayoría de heridos son guardias nacionales porque la orden ha sido no aceptar ninguna provocación. Y están utilizando francotiradores especializados que entran por la enorme frontera de Venezuela y el golpe estaría terminado si no fuera por los medios, porque el golpe empezó en 18 o 20 municipios del país, algunos en la frontera, en las zonas de Táchira, de Maracaibo, por ahí cercano a Puerto Cabello también, y en los municipios ricos de la capital que tienen alcaldes, que diríamos utilizaron sus barrios ricos como el Chacao como territorios liberados porque dejaban que en la noche juntaran basura. Al principio fueron llantas que quemaban y entonces utilizaron a un estudiantado de la universidad privada a un sector muy pequeño de estudiantes porque la manifestación fue muy pequeña de estudiantes y detrás de esos estudiantes venían los grupos de ataque directo a los que le han encontrado armas y a los que han detenido, por ejemplo, en un lugar que se llama la Plaza Altamira, que han utilizado mucho la oposición, han detenido muchos extranjeros, extranjeros, es decir, entrenados especialmente para estas actividades. Entonces, nada de eso aparece en los periódicos, pero hay un agregado, y que lo van a utilizar también en Argentina, de poner, por ejemplo, de poner a cantantes famosos a decir algo de Venezuela, aunque ese cantante no sepa nada ni sepa nada de la situación, no importa que diga y condene, no sabe qué está pasando, pero lo hace. Entonces, nosotros tenemos una de las campañas, fue considerado, yo estuve en Venezuela en el aniversario de Chávez, y fue considerada esta campaña como una de las más grandes que se haya hecho en los últimos años contra un país, porque es así a un nivel de desgaste absoluto. La supuesta presencia ya está solo en cinco, ahora en tres municipios, pero ahora han pasado a la fase de enviar estos francotiradores que aparecen de repente en un lugar donde hay un incendio, empiezan a disparar desde algunos lugares y desaparecen. Esto se ha usado mucho en muchas partes. Así que el golpe, el golpe es absolutamente existente por los medios de comunicación masiva. Por lo tanto, cada muerto que hay en Venezuela es un muerto de la prensa que está en función de una guerra de baja intensidad, de un golpe suave, como quieras llamarlo, pero que es una metodología de contrainsurgencia que se ha usado siempre en todos los países desde los años 48 en adelante. Estela, bueno, primero, y antes de despedirnos, me gustaría que me cuentes sobre tu trabajo, el nuevo libro, Estela Calón y Íntima, que tengo entendido, presentaste en La Habana y tiene prólogo de Fidel. Mira, el libro se llama, en realidad, Estela Calón y Cronista de la Historia. Íntima es la colección, que lo mismo sale de Bayer y de otra gente que han entrevistado de la misma manera, que es una entrevista larga que toma, por ejemplo, a ver cómo llegaste al periodismo y desde dónde. Nada, es una entrevista que hicieron Julio Ferrer y Héctor Bernardo, dos compañeros de La Plata, que son egresados de la Escuela de Comunicación Social, y también Héctor Bernardo es profesor de la Universidad, y Julio es el que hizo ya el libro de Bayer. Entonces, esta fue una entrevista conjunta y ellos le pidieron un prólogo a Fidel Castro, el comandante Fidel Castro, que la sorpresa más grande que tuve yo fue esa situación, porque realmente hizo un prólogo que yo le agradecí muchísimo. El libro es la historia así de cómo entras al periodismo, a veces sin proponértelo, porque yo estaba haciendo más bien literatura y poesía, y después termino en el periodismo, y un periodismo que no fue de investigación, no solo de investigación, sino trabajando como corresponsal en zonas de conflicto y de guerra, así que se unieron dos temas que no son precisamente un periodismo de redacción de las hijitas sentadas y escribiendo, sino de haberme, haber andado por muchos países. Entonces, sobre eso, bueno, hay preguntas también sobre lo que es la CIP, lo que es la OEA, una serie de cosas que uno fue denunciando en el camino, y también hay algunas partes de algunas entrevistas con varios presidentes o dirigentes, como Germán Pomar es el dirigente campesino del Frente Sandinista, que murió en la ofensiva final contra el dictador Somoza. Es decir, hay una serie de entrevistas, algún testito de que yo estaba haciendo un libro bajo el álamo que era con respecto a temas de los lugares donde yo nací, en Entre Ríos, en la Paz, Entre Ríos, en una zona de campo total, y allí nací yo, y bueno, a partir de ahí cómo llegas a hacer periodismo, que uno no tiene mucho una explicación, cómo los acontecimientos te van llevando a estar de repente, de estar bajo un álamo, de estar en un mundo casi paradisíaco, que son esas zonas campesinas junto a los ríos, en Entre Ríos, a andar, qué sé yo, por lugares del mundo, cosas que después a uno mismo le asombra cuando pasa el tiempo y uno mira hacia atrás como si fuera la vida de otro, ¿no? Pero bueno, esto fue el libro que se llama Estela Caloni, una cronista de la historia, porque precisamente esta frase sale de que yo siempre digo que el periodismo hoy es el que prepara las crónicas de la historia futura, y por eso esta historia va a ser muy complicada armarla, sobre todo en este periodo histórico donde los medios son utilizados como un arma de guerra, como un arma de destrucción masiva, digo yo, porque por cada muerto que hay en estas ofensivas como la que está sucediendo en Venezuela, por cada muerto que hay, habría que cobrárselo al periodismo como se hizo en el caso de Ruanda, que algunos directores de periódicos fueron condenados casi con la misma pena de los jefes militares que armaron esa guerra entre dos grupos rivales hermanos y que dejó casi un millón de muertos. Entonces, esta es una tesis que creo que hoy se debe aplicar más que nunca, porque si vos estás mintiendo sobre algo y estás azuzando a la guerra, o estás siendo el ariete que mantiene un sodio que ya se ha terminado prácticamente y se mantiene gracias a la desinformación de la prensa, lo mismo que lo que sucedió en Ucrania, lo que sucedió en Ucrania, que nadie dice la cantidad de nazis que revivieron, donde encontrás un presidente, un vicepresidente nombrado por Estados Unidos y la obediente Europa, que no tiene nada que ver con la liberación de nada, y el caso de Crimea, que digamos la verdad, Crimea era rusa, la población mayoritaria de Crimea es rusa, y Khrushchev en un momento de esas historias del Glanos, de la Unión Soviética, prácticamente se le regaló ese lugar a Ucrania, pero lo único que sucedió ahora es que ese pueblo decidió en un plebiscito masivo, donde el 95% presó su voluntad de no seguir perteneciendo porque no tiene ninguna gana de quedar bajo los nazis que eran un recuerdo del pasado. Hay que contar muy bien la historia, hay que contarla muy bien, porque a nosotros nos corresponde, los pocos que hemos tratado de estudiar, porque el periodismo no es cuestión de opinar cualquier cosa, sino es cuestión de darle a la gente datos concretos, específicos, para que la gente piense con su propia cabeza y no como logran manejar toda una opinión pública mediante la banalización de todo lo que existe, y mediante una serie de entretenimientos que son el mayor esquema de desculturización de nuestros pueblos. Necesitamos un montón de Estela Scaloni más. Te agradecemos el tiempo para Cartago, Estela. Bueno, hay muchos jóvenes que están en este camino, por suerte, porque nosotros estamos como de salida. Un abrazo. Un abrazo grande, muchísimas gracias por tu tiempo y toda nuestra admiración. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Aten es el Sindicato de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. Aten es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba. Junto a ellos, luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia.